Caballeros y Nelgonas, el tema de hoy es cómo hacer dinero durante la cuarentena. Como sabemos, las condiciones se han puesto un poco más jodidas, pero eso no es excusa para no generar platita. Si eres de las personas que se ha quedado sin trabajo o estás produciendo menos en tu negocio, o de repente las cosas van igual pero te gustaría generar una segunda fuente de ingreso, realmente te recomiendo este episodio donde les voy a dejar las fijas y sobre todo técnicas que no son ni tan específicas ni tan genéricas que cualquier persona con un poco de creatividad las puede aplicar. Este tema de siempre estar buscando nuevas fuentes de ingreso para mí es importante porque te dan tranquilidad y sobre todo te dan libertad de poder vivir tranquilo sin preocuparte si las cosas van a cambiar o se van a joder y luego no vas a saber qué hacer. Así que voy a dejarles acá las fijas varias opciones y si ustedes tienen más les recomiendo que también las dejen entre los comentarios. Antes de empezar con este episodio quiero dar las gracias a mi auspiciador, a mí mismo, josebalta.com, si ustedes quieren ganar control sobre su cuarentena, la mejor manera de hacerlo es trabajar su físico y entrenar. Un porcentaje de grasa bajo, un buen tono muscular te hace sentir que tú tienes control de tu vida y con eso puedes manejarte mejor luego en estudios, en trabajo y en otros planos también. Así que ya saben, josebalta.com, productos para ganar masa muscular, para quemar grasa y todos vienen con mi asesoría y si no saben qué comprar hay un botoncito que dice contactar a Balta. Así que sin más preámbulos empezamos. Siempre, cuando se trata de hacer dinero, de hacer platita, tienes que ver lo que la gente no ve. Cuando tú escuchas que la gente está hablando mucho de algo, ya es demasiado tarde. Escuché una frase del Jordan Belfort, tú debes estar diciendo ¿y quién es ese pata? Jordan Belfort es el verdadero lobo de Wall Street. ¿Se acuerdan de la película? El lobo de Wall Street, ya. Jordan Belfort es el pata en la vida real que hizo toda esa vaina de jugar con los stocks, con todo eso. Él estaba opinando del tema de los chicos de Wall Street Bets, del episodio pasado para los que recuerdan. Y estaba diciendo, la vez pasada, ok, era el momento de entrar. Ahora ya cuando todos hablan de eso ya es muy tarde. Así que guíate de eso. Siempre trata de buscar oportunidades y trata de ver lo que nadie está viendo para así puedas hacer algo que te genere ingresos y busca siempre nuevas ofertas. Quiero contarles acá una pequeña experiencia antes de empezar con todo el tema del episodio de hoy. Justo encontré acá mi bonito parlante Samsung. Este es un Samsung 360. Lo compré en el año 2011, más o menos. En el año 2011, la gente no sabía mucho sobre los parlantes con Bluetooth. Todos estábamos acostumbrados a ver parlantes gigantes, grandes en las casas. Y cuando Replay o Saga, cuando Saga lo importó, no lo podía vender. Entonces lo trajo y lo ofrecía a 1400 soles y nadie lo compraba. Lo bajó a 1200, nada. Y así fue bajando, bajando. Y yo realmente lo quería, pero recién empezaba con mi negocio y no tenía mucha platita. Pero estaba atento ahí. Estaba atento, atento. Hasta que veo que en una dicen, últimas unidades, 700 soles. De 1400 a 700 soles. Entonces, fui de frente y me compré dos, recuerdo. Me compré dos, uno lo vendí, después en 900 me quedé una platita y me quedé con ese. Tú dirás, ¿y qué tiene de especial? Lo especial que tiene es que lo consigues con tu esfuerzo. Has estado detrás, chequeando, chequeando. No has ido de manera totalmente emocional. Si no has hecho números primero, has analizado. Y puedes incluso comprar, como dicen, compras dos, vendes uno y suavizas el costo del que te estás quedando. Entonces, todo ese tipo de oportunidades que van saliendo, todas esas oportunidades tenemos que considerarlas. Pero para tener eso necesitamos paz mental. Nuestra cabeza tiene que estar vacía. No digo vacía sin pelo, sino digo vacía sin problemas para poder estar atentos. Así que, sin más preámbulos, ahora sí empezamos. Pero ya saben, todos estos episodios los pueden consumir desde Google Podcast. Muy buena aplicación, Google Podcast, la recomiendo. Para mí, para escuchar podcast es la mejor. Google Podcast o, si no, Spotify. Pone mi nombre, José Balta, y le sale el episodio. Empezamos. La primera alternativa para generar platita hoy en día es que he estado viendo que funciona muy bien en otros países y acá recién se está dando. Son los grupos de Facebook, pero no cualquier grupo de Facebook, sino un grupo de Facebook geográficamente ubicado cerca a ti. Por ejemplo, yo vivo, estoy a Perú, Lima, para ser más exacto, vivo en Surquillo. Y para ser más exacto, vivo en la urbanización La Calera de la Merced. Entonces, si yo voy a hacer un grupo, les recomendaría que lo hagan más que sobre su distrito, sobre su urbanización, por la zona donde ustedes viven. Y ustedes van a decir, ¿y para qué? Ahora, con este tema de la cuarentena, la gente valora cuando un negocio está cerca de ellos. Y valora cuando algún especialista, si necesitan algún especialista, puede ser alguien que te arregle la casa, electricista, gasfitero, incluso un profesor que le enseñe a tu hijo. Si vives cerca, es mucho mejor. Y por eso es bueno que tú te adelantes a la jugada y crees este grupo de tu barrio, de la zona donde vives. Entonces, sé lo que algunos deben estar pensando, que es, oye, no, pero ya en mi barrio existe o en mi urbanización existe un grupo. Tal vez. Pero si te fijas, la mayoría de grupos que he visto que hay de las zonas suelen ser bien aburridos y los usan básicamente para hacer denuncias. Los usan para hacer denuncias o para quejarse nada más. Así que si tú logras hacer un grupo que sea divertido y entretenido, vas a poder atraer la atención de la gente que vive cerca a ti. Con que tengas la atención de la gente que vive a un radio de 10 cuadras de tu casa, es bastante. Eso es bastante. Tú vas a decir, oye, pero no son millones de personas. No, pero basta que en ese grupo tú tengas 2.000 o 3.000 seguidores o miembros del grupo y vas a poder monetizarlo. Vas a poder sacarle platita como no tienes idea. ¿Qué vas a hacer? Una vez que tú ya empiezas a generar el material y si no tienes idea de dónde sacar la gente, puedes meterte a grupos ya existentes de la zona y empezar a postear e invitar a la gente. Por si acaso estoy haciendo un grupo con alguna especialidad, ¿no? Por ejemplo, si eres trainer, puedes decir que estás haciendo un grupo donde vas a dar clases gratis, siempre ofreciendo valor para jalar a la gente. El secreto es tú ofreces valor, la gente viene y cuando tú das valor, la gente con gusto después retribuye. Así que empiezas a jalar la gente a tu grupo. Una vez que ya tienes la gente de ese grupo, que puede ser, digamos, estoy poniendo el ejemplo fitness porque es más o menos por lo que va este canal, pero puede ser el tema que tú más conozcas. Una vez que ya tienes la gente en tu grupo, puedes ir a negocios que se encuentran alrededor de tu zona y ofrecerles. Oye, mira, tengo dos mil personas que no son pajeros cualquiera, son gente que vive por el barrio y podría consumir tu producto. ¿Te gustaría aparecer en el grupo? Y muchos te van a decir que no. La ventaja es que ahora no tienes que ir en persona, negocio por negocio. Puedes buscar el Facebook del negocio y mandarles un mensaje. Muchos negocios son malos con el tema del delivery, con el tema de redes sociales. Así que si tú los contactas y les dices, oye, mira, tengo esto, sobre todo algo que ellos van a ganar. Incluso le puedes ofrecer, mira, gano por comisión, por cada unidad que se venda de tu producto, de tu servicio. Me das una cantidad, no te van a decir que no. Al inicio puedes manejarlo así y después ya cuando te vuelves más conocido, puedes manejarlo ya con una tarifa previa que es lo ideal. Otra cosa que puedes hacer, sobre todo al inicio, es decirle a la gente, oye, dame un producto. Yo lo voy a sortear entre mi gente y así ganas reconocimiento de tu marca sin tener que invertir tanta plata. Y tú ganas generar interacción entre tu grupo. Puedes hacer un sorteo, un concurso y así vas haciendo que ese grupo sea más fuerte, más grande, más consistente. Para los que siguen mi página de Facebook, yo tenía el grupo Spot Me, que llegó a tener 35 mil seguidores. Que bueno, al final se lo bajaron, pero mientras duró fue un bonito grupo. Así que les recomiendo que ustedes también hagan un grupo. Cuando ya sea conocido, puedes monetizarlo de muchas maneras. Puedes vender el espacio de la portada. El espacio de la portada lo puedes vender fácilmente en 300 dólares, en más de 900 soles, porque es gente que está por la zona. Puedes vender también memes, decirle a los negocios, oye, te hago un meme divertido con tu tema, de tu marca, y por la cantidad de likes que tenga, o la interacción que genere, me pagas una cantidad en proporción a eso. Puedes hacer también visitas, donde tú vas como si fueras una especie de influencer, pero un verdadero, o sea, ¿qué pasa con los influencers? Los influencers, la mayoría, no digo que todos, pero se prostituyen. O sea, llega un momento en que tú vas a sus feeds de Instagram, porque suelen estar en Instagram, y son puros productos, van vendiendo, vendiendo productos. Entonces, ya la gente los ve como un banner de publicidad y nadie compra los productos porque solamente saben que están ahí ofreciendo y no creen en lo que están ofreciendo. Entonces, tú vas a ser una especie de influencer, pero alguien que realmente va a ofrecer en lo que cree. Tú vas a ir a un restaurante que realmente te gusta y vas a decir, oye, a mí me gusta esto por este motivo. Y así le haces publicidad al restaurante, a la tienda, a la bodega. Hay mil maneras de hacerlo, pero hay que empezar. Para esto no necesitas dinero, solo necesitas tiempo. Y hay algo más interesante. Puede ser que tú estás en el otro lado. Tienes el negocio, tienes los productos, pero no tienes el tiempo. Entonces, puedes buscar algún amigo tuyo que ya esté haciendo esto, que sea bueno en redes sociales. Y más bien decirle, oye, mira, te doy este producto y tú sortealo. Así que tienes las dos alternativas. Ser el que genera el mercado o ser el que usa el mercado de la otra persona. Así que acá tenemos la primera forma de hacer platita. Está totalmente desglosada para que la aplique. No es algo fácil, porque normalmente el dinero no es fácil, pero es simple, que es lo más importante. Algo simple que lo haces de manera consistente. El siguiente método, antes de decirles, quiero invitarlos a mi WhatsApp 989023986. Si desean contactarme para mi asesoría en dietas y entrenamiento, por la compra de cualquier producto. Y si no saben qué producto, me pueden mandar un mensaje al WhatsApp. Y yo mismo me encargo de atenderlos. No delego los WhatsApp, eso yo mismo lo hago. Siguiente punto son las clases grupales. Las clases grupales, o puede ser one to one, uno a uno. Pero las clases grupales es algo que me gusta, porque puedes cobrar poquito por persona y puedes hacer un buen billete. Por el barrio tenemos una profesora de fitness que está atendiendo a las señoras, a mujeres arriba de 40 años. Hombres y mujeres arriba de 40 años son un muy buen mercado. Todos se enfocan a gente entre 20 y 35 años. Arriba de 40 años es la voz, porque esa gente ha entrado a las redes sociales, ha entrado a Facebook, para ser más claro. Y tienen plata, hay gente que tiene billete y tú puedes venderle y te van a comprar con gusto. En el caso de las clases grupales, por ejemplo, esta instructora fitness que hace, les cobra 5 soles por atender su sesión de Zoom diario a cada persona. Tú dices, oye, pero 5 soles no es nada. La profesora se hace 10 alumnos, o sea, estamos hablando 50 soles en una hora. Y tengo entendido que se hace 3 sesiones al día. O sea, por 3 horas, 150 soles y ella no sale de su casa. Y sé lo que te debes estar preguntando, que es, qué bruto, ¿no? ¿Quién va a pagar por una sesión de Zoom de entrenamiento si puedo ir a YouTube y en YouTube puedo bajarme la sesión gratis? Sí, pero cuando tú le pagas a un profesor y el profesor te está mirando, no puedes huevear. No vas a estar con la cámara apagada, porque un buen profesor te va a decir, oye, abre la cámara para verte. Y así te obliga a tú hacer el ejercicio, a que tú hagas actividad. Entonces, tú no estás pagando en sí por ver a la otra persona entrenar. Estás pagando porque te vean entrenar y porque te obligue a hacerlo. Eso que estamos hablando lo he hablado en fitness, pero hay muchas maneras de hacerlo. Si tú sabes idiomas, sabes inglés, puedes editar clases online de inglés. Yo cuando escucho a amigas que son profesoras de inglés o eran, porque ya las despidieron, y me dicen que no, que todo está jodido, yo digo, ¿de qué brutas? O sea, ¿cuánta gente quisiera aprender inglés en un grupo online? En vez de estar en el prostituto, ahí todos sentados, aburridos, grupos pequeños de cinco personas, a cada persona le cobras diez soles y su clase. Puede ser inglés, matemática, lo que tú quieras. Pero utilizar el Zoom y otras herramientas similares para dar clases grupales es una muy buena opción que también tenemos que analizar. Y es totalmente segura, no hay forma que te contagies ahí. Si tú eres de los que, a lo que voy, hay gente que es más, voy a tratar de decirlo suave, pero hay gente que le preocupa el COVID como si se le da, siente que se va a morir, y otra gente que sabe que es algo jodido, pero que tampoco no es el fin del mundo. Entonces, dependiendo en qué grado estás, esta opción de las clases grupales es una opción totalmente segura, sobre todo si vives con gente mayor, que eso es lo que quería llegar. Si tú vives con gente mayor, tienes que buscar las opciones que de ninguna manera vayan a permitir que tú te contagies. Así que quedamos ahí. La siguiente alternativa es el tema de la logística. Ese tema de la logística funciona de varias maneras, pero por ejemplo, tú puedes, hay gente que no va al mercado porque le da miedo de contagiarse, pero si a ti ya te dio COVID o eres una persona joven, saludable, que puedes arriesgar un poco, por ejemplo, una pareja que se acaba de mudar y viven solos y no tienen cómo pagar la renta, hacer la logística del barrio puede ser una manera de generar platita. Una parejita del barrio, por ejemplo, por hacer las compras en el mercado, les cobran 6 soles a cada persona y le hacen las compras más o menos a unas 10 familias o 12 familias al día. Entonces, de una sola se van, de un solo viaje van, regresan, y ahí nomás están haciendo como unos 60 soles solamente en unas 2 horas de la mañana y tienen todo el resto del día para seguir produciendo. Así que la logística, comprarle a otras personas sus cosas es una manera y la otra que es muy interesante también es comprar de lugares lejanos. El otro día, bueno, no fui a Gamarra porque ya tengo el contacto, pero si tú no tienes el contacto puedes irte a Gamarra, bien cubierto obviamente, y generas el contacto. Yo compré almendras, compré almendras y compré más o menos 200 kilos de almendras, un poco más creo, y de ahí las he estado vendiendo por kilo. La gente no quiere ir a Gamarra, yo si fui a Gamarra, bueno, me la trajeron mejor dicho, entonces me traen los productos, yo los vendo uno por uno, me toma un poco de trabajo venderlos, pero les saco un diferencial. Entonces ese diferencial es lo que tú quieres hacer y la logística, traer cosas que están lejos, traerlas cerca a la gente, te va a permitir sacar una platita. Y el último tip que les voy a dar, pero antes de eso, quiero invitarlos a mi emisora en inglés, Ancolbalta.com, o sea, Tío Balta en inglés, Ancolbalta.com, donde estoy traduciendo todos estos temas. Si quieren practicar su inglés sin gastar un centavo, lo encuentran en Ancolbalta.com o en Ancolbalta me encuentran como en Spotify y en Google Podcast también. El último, la última manera de hacer platita, y esto es rápido, es algo que no necesitas un título, no necesitas local, nada, es comprar y vender. Comprar barato y vender a precio de mercado. Y es fácil decirlo, ¿no? Claro, comprar y vender, pero ¿cómo lo haces? Te voy a poner unos ejemplos. Ahora que la economía está media jodida, y la economía peruana, esperemos que no sea así, pero pinta como que se va a joder, pinta como que se va a joder. Tú ves el dólar que se está disparando, puede ponerse difícil, pero eso no es excusa para no tener oportunidades. Y, por ejemplo, muchos negocios están liquidando todos sus stocks. Muchos negocios están cerrando y están que rematan todo lo que tienen. Tú puedes aprovechar, comprarlo y venderlo con calma. Algo que compré yo hace unos meses, antes de la pandemia, fue esto. Fue unas camas saltarinas de CrossFit. Yo no hago CrossFit, pero tengo amigos que hacen y sabían que esas camas saltarinas iban a ser fáciles de vender. En Quality Products, en la misma tienda de Quality Products, que normalmente es caro todo, mi madre encontró esta cama saltarina. Este es donde, simplemente el tipo donde saltas, la usan para correr ahí encima. Es una forma de cardio. Mi madre encontró esa cama saltarina en 100 soles. Y me dijo, oye, José, mira, está a 100 soles. Yo dije, ni cagando puede estar a 100 soles. Entonces, veo, y estaba ese precio, me voy a Mercado Libre y la misma cama saltarina estaba 300 soles. La misma, exactamente con las mismas dimensiones. Entonces, en una, compré 20 camas saltarinas y no las vendía 300, las vendía 200, para darle la vuelta nomás al capital rápido y aún así sacabas platita. No se vendieron en un mes, se vendieron como en 5 o 6 meses, pero es algo sencillo. Pones el aviso en Mercado Libre acá, pones el precio y va saliendo sola. Entonces, la platita se va trabajando sola de esa manera. Últimamente, me ofrecieron las luces ultravioleta para, esos que usan para desinfección de COVID, usan unas luces ultravioleta. Su precio en Mercado Libre es más o menos 160 soles, de las buenas. Ese mismo modelo me lo estaban ofreciendo en 80 soles, si es que llevaba 10. Entonces, no lo compré porque ya ahorita estoy bien ocupado con la chamba, pero lo que quiero ir es de que hay oportunidades. Solamente tú le pones un poco de amor a ese producto, le haces su marketing, lo puedes acompañar por tu asesoría en cómo usar el producto, puedes ofrecer el delivery, la gente no quiere moverse de su casa, y así le subes el precio y sacas platita. Así que, las oportunidades están presentes, hay que buscarlas, hay que estar ahí como rata, moviéndose para encontrar la solución, porque las cosas pueden estar jodidas a veces, pero uno siempre tiene la posibilidad de encontrar una alternativa. Siempre hay una manera, hay que ver el lado bueno de las cosas y tratar de atacar por ahí. La gente, algo que estaba hablando con mi madre hoy día, por este asunto de la cuarentena, el cambio de los horarios, la gente no sabe ni siquiera qué día es. A veces sienten que es domingo, como no ve movimiento, entonces todos están así como que ahuevonados. Entonces, tú tienes que estar despierto. Si tú estás despierto, vas a ver más cosas que los demás no ves, te vas a mover más rápido y vas a tener más oportunidades. Así que espero que les haya gustado el podcast de hoy. Quiero que me digan qué otras oportunidades ustedes han encontrado, si ya están generando otro ingreso también. Si quieren que toque un tema, también díganlo. Lo voy a estar colgando esto en YouTube. Pongan like en el video para poder llegar a más hermanos. Y si lo están viendo de Facebook, pónganme todas sus reacciones y sus comentarios para poder también llevar la palabra. Y recuerden que lo pueden escuchar esto desde Google Podcast y Spotify. Me encuentran como José Valda.